¡Era! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La pasividad del toro que rumia su cólera, el esfuerzo paciente y tremendo del buey que ara la tierra y allana los más duros obstáculos. Concede una enorme importancia al sexo. Para ella las cuestiones sexuales que suele enfocar con absoluta honestidad son pilares de su existencia. Se frena, domina su instinto y su natural apasionado resulta casi siempre agradablemente envuelto por su innata timidez. Es constante en sus afecciones, fiel amiga de sus amigos, aunque casi nunca lo demuestra porque es tímida. Lenta, consciente de sus derechos y de sus deberes, oral. Es decir, absorbe y succiona. Le atrae el campo, la naturaleza y los jardines. Quiere volver al pueblo en donde nació. Viste sin excentricidades ni extravagancias. Su feminidad es activa. La pasión gana su alma de forma lenta, insidiosa e inconsciente. También es importante el dinero en Tauro, casi tanto como el amor y la familia. Y consecuencia inevitable de su tendencia a la realidad. Para la señora Tauro, ejemplar ama de casa, el dinero es el premio justo a cualquier tipo de trabajo. Y los honores. Nadie más apegado a los honores y a la tradición que Eva Tauro. Lo que más le gustaría en el mundo es que al final de su larga, prolífica y gloriosa existencia, alguien le dedicara una calle en su ciudad natal o al menos que le impusieran una condecoración. ¿Pero cómo podéis andar por el mundo así? ¿A quién se le ocurre beberse eso de un trago? Es un licor carísimo y refinadísimo. Ni sabéis beber, ni sabéis nada. Podrías tomar vino de la cocina. Bueno, no me grites. ¿Eres tú quien está gritando? ¡Yo encima! ¡Yo encima! ¡Ay, sí! Perdóname. Comprendo que no es ocasión de pelear. ¿Tienes un cigarrillo? Sabes hace mil años que a él no le gustaba que yo fumase. La cólera de Eva Tauro es como una tormenta. Cuando discute lo hace sin método y casi nunca escucha a los demás. Defecto por otra parte, no solo de Eva Tauro, sino de España entera. Jamás reconoce que no tiene razón. Y prefiere perder a un amigo antes que dar su brazo a torcer. Eso que Eva Tauro concede un valor extraordinario a la amistad. Anda, anda, márchate. Ha sido un día muy largo y muy cansado. No tengo prisa. Por mí no lo hagas. Lo hago precisamente por ti. Pues no te lo agradezco. No me gustan los sacrificios. Ni a mí tampoco. ¿Qué es eso? ¿No lo estás viendo? ¿Vienen a nombre suyo? ¿Tú crees que debemos abrirlas? Casi todas son de bancos. Ah, ábrelas tú. Yo no tengo fuerzas para nada. No, no, no. No te molestes. Es un licor carísimo. Es de finaliz. No seas rencorosa. Yo no soy rencorosa. Pues ya me contarás. A mí me basta con una leve indicación. ¿Qué? Una letra. ¿De cuánto? 8.600. El coche. Bueno, ha quedado el pobre. Tendré que venderlo si lo reconstruye. ¿Pero cómo vas a venderlo si aún no lo habíais pagado? ¿Y eso? El recibo de la lavadora. Lo estás viendo. Ahora es cuando de verdad me doy cuenta. Y no consentía que me faltase de nada. Todo se le hacía poco. Un aviso de no sé qué urbanizadora. Sí. Había comprado un terrenito. Pero no está pagado. ¿La entrada? Pues aquí tienes el primer plazo. ¿Me das un cigarrillo? Me hacía tanta ilusión el chalé de la playa. No, no. No habrás más cartas, por favor. ¿Cuánto dinero teníais en el banco, Margarita? Número rojo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Trabajar? ¿En qué? Ya veremos. No es tan fácil. Tengo muchos amigos. ¡Ay, no seas agorera! Tendrás que cambiar a los niños de colégio. Eso es lo de menos. Yo puedo darles clase. Sí, ya sé lo que estás pensando. Pero voy a decirte una cosa que tú no sabes. Manolo era el mejor hombre del mundo. El más inteligente. El más trabajador. El más cariñoso. No hay cómo morirse para que le hagan a uno artículos elogiosos. Deberías tener más respeto. ¿A tu marido? ¿Creí que os ibais a separar? A mí no me cuentes historias, Margarita. Márchate. Como quieras. Lucía. Lucía. Tú sabes que a mí me cuesta mucho trabajo pedir perdón. Cuando me necesites, me llamas. No me dejes sola. Por favor. ¿Qué hora es? Más de las once y media. ¿Ya? No has comido en todo el día, Margarita. Ni ayer tampoco. Un caldito. Bueno, un caldito. ¿Quieres que abra alguna lata? En mi casa no hay latas. Las odio. Huevos. Jamón. No tengo hambre. Pues yo sí. Busca en la nevera. Hay que ser realista, Margarita. Hay que ser realista. Y llamar a las cosas por su verdadero nombre. No has sido feliz en tu matrimonio. No tienes un céntimo. No cambia nada el que tu marido se haya muerto. Era un miserable. Y los miserables también se mueren, Margarita. Por suerte para ti. Eres una salvaje. Bueno, lo principal es que te has liberado. Bueno, pero ¿y los niños? ¿Te los hubiera quitado? Mientras no se demuestre lo contrario, los hombres tienen razón. Y cualquiera lo demuestra. En una sociedad en donde solo mandan los hombres. Puede que sí. ¿Solo puede? Tienes razón. Ah. Eva Tauro está segura de sus propias debilidades y conoce sus defectos. Cuando casi todo falla, reacciona valientemente y continúa arando hasta llegar a la meta precisa. La señora Tauro no se rinde. Es cierto, Lucía. Y te lo agradezco muchísimo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Huevos fritos? ¿Así? Ah, el aceite tiene que estar hirviendo. Y hay que poner mucha más cantidad. Los huevos fritos tienen que tener puntillas doraditas. No es tan fácil como tú te crees. Anda, anda, siéntate. Que no servís ni para freír un huevo. Oye, mira a ver si hay merluza en la nevera. ¿Ahí? Sí. ¿Por qué no hacemos pastel de merluza a los rey pobres? Mira, pica mis aceitunas bien picaditas, bien picaditas. Me pones a huervir y me haces huevos duros. Ay, si tuviera la suerte de encontrar un tomate. A ver si... ¡Ah! ¡Un tomate, Lucía! ¡Un tomate hermosísimo! Vamos, muévete, date prisa. Vamos. La señora Tauro es aficionadísima a la buena mesa y al buen vino. Con elementos simples es capaz de hacer un plato exquisito. Si viaja, se detiene para degustar las especialidades regionales. Disfruta comiendo. Y, lógicamente, tiene tendencia a engordar. Haga usted gimnasia, señora Tauro. No se descuide. Es peligrosísimo. ¿Sabes lo que te digo? Que mañana mismo me quito el luto. Lo que siento es haber mandado la ropa al tinte. Chicos, siempre tanto papá como yo os hemos hablado con realismo. Como si fuerais personas mayores. Porque pensábamos que a los niños hay que hablarles así. Los niños no son tontos. Los tontos casi siempre somos los mayores. Nos enfrentamos a una situación muy complicada. Papá ya no está con nosotros. Y quiero que conservéis de él el mejor recuerdo. Era un gran hombre. Y nos quería mucho. Desde ahora se acabaron las caras tristes y las lágrimas. Hay que vivir. No tenemos dinero. Solo deudas. Yo voy a ponerme a trabajar para sacaros adelante. No careceréis de nada. Os lo prometo. Pero vosotros tenéis que ayudarme. Si algún día me faltan las fuerzas, vosotros tenéis que ayudarme. Y me faltará. Hay que estudiar. Hay que ser buenos. Y sobre todo, hay que pensar con la cabeza. Y ahora, al colegio. Tenemos pagado un trimestre. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ocurrirá el siguiente trimestre? No tengo ni la menor idea. Yo puedo vender mi bicicleta, mamá. No creo que sea necesario. De todas maneras, agradezco tu colaboración. ¿Algo más? ¿No se os ocurre nada? Besos. ¿Qué queréis comer? Macarrones. Paella. Paella. Ahí va. ¿A votos? Macarrones. Paella. Macarrones. Antes habías dicho paella. Y antes macarrones. ¿En qué quedamos, Isabel? Macarrones. Lo siento, Gonzalo. La democracia es la democracia. Al colegio. Y no te preocupes, Gonzalo. Mañana habrá para ella. Las chicas siempre están dudando. Hoy ponemos macarrones, fue. ¿Y de segundo? Anoche hice pastel de merluza. ¿Anoche? Me gustaría hablar contigo. ¿Ocurre algo malo? Ay, perdone. ¿De verdad te casas el año que viene? Sí, en octubre. Pues tienes que ahorrar. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde que nació Isabel. Bueno, vamos al asunto sin rodeos inútiles. Tú sabes que la situación ha cambiado. Y que, lógicamente, hemos de reducir gastos. Pues, comprenderás que yo no puedo pagar. Pero, señorita... No tenemos dinero, Fuen. Bueno, pues, cobraré menos. En realidad... Fuen, yo no he venido aquí a que me rebajes tu sueldo. Pero yo no quiero irme. ¿Y qué vamos a hacer? De todas formas, me quedo. No. Terminarías marchándote y sería aún más difícil. No puedo quedarme unos días. Todos los que quieras. Hasta que encuentres trabajo. ¿También tú vas a llorar? ¿Y si las cosas cambian? Te llamaré. Pero, señorita... No hablemos más. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Trabajar? En principio, aceptamos gustosamente las condiciones que ustedes nos ofrecen. Yo mismo me trasladaré a Tokio para tratar personalmente del asunto que nos ocupa. ¿Conoce usted a Tokio, señorita? No, señor. Es una hermosa ciudad. ¿Le gustaría ir? Mucho, sí, señor. ¿Tiene usted pasaporte? Sí, claro que sí. Continuamos. Para tratar personalmente del asunto que nos ocupa. En principio. No, perdón. Ya habíamos dicho antes, en principio. La señora viuda de Carrasco. ¿Estaba citada? Sí, señor. Dígale que pase. Para tratar personalmente del asunto que nos ocupa. Nuestra llegada está prevista para la segunda semana del próximo mes de diciembre. Hasta entonces, un afectuoso saludo, etcétera, etcétera, etcétera. Sería gracioso que nos pillara las navidades en Tokio. Adelante. Buenos días, Margarita. Buenos días. ¿Quieres sentarte? ¿Estabas trabajando? Tú dirás. ¿Puedo esperar fuera? No, no, de ningún modo. Esta es tu casa. En inglés, original y dos copias, señorita. ¿Qué hora es? Las dos y cuarto. Puede marcharse. Hasta mañana. Adiós. Ya decía yo que eran cerca de las dos. ¿Quieres tomar algo? No me dejes solo. ¿Jerez, whisky, ginebra, vodka, amaro? Jerez. ¿Es eco? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y vas a decir? Una tontería. No te prives, hombre. De ninguna forma. Insisto. Allá tú. Pero no quiero que suene a frivolidad. Que sienta admirablemente tu nuevo estado. Gracias, hombre. Pobre Manolo. Aún me parece mentira. Y de una forma tan estúpida. ¿Te importaría que hablásemos de otra cosa? Perdóname otra vez. Excelente. Yo diría que es de la cosecha del 49. Quizá. ¿Y los chicos? Muy bien. ¿Cómo te las arreglas sola? Puedes figurarte. ¿Quieres un consejo? No soy muy aficionada, pero viniendo de ti... Distráete. Procura olvidar. Aún te queda mucho camino por recorrer. Y trabaja. Las mujeres hoy en día no deben estar marginadas. Hay que integrarse en la sociedad. Tú eres responsable de tus hijos. Es muy sensato lo que dice Ramón. Pareces un periódico. Era una broma. Celebro verte de buen humor. Tú dirás. ¿Tú lo has dicho? No entiendo. Quiero trabajar. Para ser más clara, necesito trabajar. ¿De verdad? ¿Tan raro te parece? Bueno, yo creí que Manolo... Deudas. Es curioso que aún no pueda ocurrirle una cosa así. ¿Lo de morirse o lo de tener deudas? Las dos cosas. Has debido venir antes. Los amigos son para las ocasiones. Eso pienso. Tú sabes que yo le debo todo a Manolo. Bueno, tanto como todo... Todo. Mejor entonces. Estaba pensando... ¿Tú qué sabes hacer? Nada. Qué país el nuestro. Pero hablas francés, ¿no? Sí. ¿Inglés? Me defiendo. Tenemos mucho adelantado. ¿Conoces Tokio? No. Es una ciudad sorprendente. Fígurate que las casas no tienen números. ¿Por qué me hablas ahora de Tokio? Por nada. Y además cocinas admirablemente. Claro que la cocina en una sociedad anónima. Aunque hay otros muchos sitios además de las sociedades anónimas. ¿No te parece? Supongo. ¿Relaciones públicas? Bueno, preferiría empezar en un puesto de poca responsabilidad. No digas atrocidades. Hay que tener ambición, Margarita. Lo único que quiero es sacar a los niños adelante. Y no privarles de nada. Ni de lo necesario ni de lo superfluo. Es tu deber. Me alegro muchísimo de que hayas venido. Una mujer como tú da prestigio a un despacho. ¿Estás contenta? ¿Tienes algo que hacer esta noche? No. ¿Quieres cenar conmigo? Oye, encantada. Hace mucho tiempo que no veo a tu mujer. ¿Quién habla de mi mujer? ¿Podemos ir a un sitio que acaban de abrir y luego a un flameco a tomar una copa por ahí? No puedo dejar solos a los niños. Mujer, buscas a alguien. No será tan difícil. Perdóname. ¿Mañana? Tampoco. ¿Pasado mañana? Tampoco. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Estás segura? Desde luego. Debo hacerte una pregunta indiscreta. ¿Te importa? No, en absoluto. Has cumplido los 30 años, ¿verdad? Sí. Tiene uno la cabeza en tantas cosas. Es norma de la casa que el personal auxiliar entre con menos de 30 años. Manías, comprendes. Yo estoy en contra, pero se trata de una orden general. Esto es una sociedad anónima y ya sabes cómo funciona. Es un pequeño estado con deberes y derechos. Contigo no podemos hacer una excepción. Y yo menos que nadie. Ya. Lo siento. Perdona que no te acompañe. No olvidaré nunca tu ayuda. Ramón. Y es cierto. Evatauro nunca olvida. Puede llegar a ser rencorosa y vengativa. Quien se la hace, la paga. Está el encargado. ¿De parte de quién? Bueno, no me conoce. He leído el anuncio del periáceo. Ya. Yo soy el encargado. Ah. Perdón. Venía por lo de la plaza. ¿Trae informes? No, no creí que fuera necesario. Pues ya me explicará. No vamos a meter aquí a cualquiera. No. No, claro que no. ¿Tiene estudios? Cultura general. Lo siento. Necesito trabajar. Necesito trabajar. De cualquier cosa. En los lavabos, por ejemplo. Ya tenemos una viuda. O en el guardarropa. No sirve la misma viuda. ¿Va a tomar algo? No. Pues despeje la barra. Haga el favor. Lo siento. Vuelvo otro día. Ya le avisaremos. Estoy ocupado. No puedo perder el tiempo. Solteras únicamente. No hay nada. Aquí se entra por oposición. No interesa. Experiencia mínima, cinco años. Esto no es un asilo. Solo aprendizas de 17 años. ¿Te marchas ya? ¿Se encuentra mal? ¿Y los niños? Están cenando. No te preocupes por mí, Fuen. Nunca ocurre nada demasiado grave. Las malas rachas acaban pasando. ¿Quiere que me quede? Quiero que te vayas. No se llora. ¿Puedo venir a ver a los niños? Claro que sí. Anda, márchate. Y que tengas suerte. Adiós, señorita. Adiós. Hola, chicos. Hola, mamá. Isabel se ha dormido. ¿Habéis cenado bien? Sí. ¿Cómo van las cosas en el colegio? Bien. Pues aquí, no. El otro día os pedí que me ayudarais. Hoy tengo que pediros algo muy importante. Que dejéis el colegio. Yo os daré clase de momento. Luego ya nos las arreglaremos. He buscado trabajo y no lo he encontrado. No culpo a nadie porque no estoy preparada. Resulta que a casi todas las mujeres de mi generación... ¿Vosotros sabéis lo que es una generación? Pues resulta que a casi todas nos han educado para una sola cosa. El matrimonio. Una especie de caza del hombre que asegura el porvenir. Y a nuestras abuelas no digamos. Yo no sé nada, ni sirvo para nada. Pero poco he de poder o acabo sirviendo. Gonzalo, abre la ventana. La música en Tauro es fundamental. Casi todos los Tauros, hombres o mujeres, tienen buen oído y sienten verdadero apego a la música. Y lo que es más curioso, presumen secretamente de buena voz. A muchos Tauro les hubiera gustado triunfar en la escala de Milán. Si al menos me hubieran educado la voz, ahora sería mezzo-soprano. Bueno, me parece que nos estamos alejando del tema. He tomado una resolución muy importante. Pero no quiero llevarla a cabo sin vuestro apoyo, que es tan importante como la resolución. Quien diga sí, que ponga el pulgar hacia arriba. Quien diga no, hacia abajo. Se aprueba el voto de confianza por unanimidad. ¿Y Isabel? Todavía no tiene edad para votar. Gracias, chicos. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Mañana os lo diré. Siete, ocho, nueve... Eva Tauro concede una gran importancia al dinero. Para ella el dinero es el pago justo al trabajo y al mérito. Y, lógicamente, en este amor se encuentra un grave peligro. Tauro, en su versión negativa, puede llegar a convertirse en avaro. El taxi. ¿Y los niños? Ya están abajo. ¿Me ayudas? Tenías que venderlo todo. ¿Por qué te vas al pueblo, Margarita? No insistas, por favor. De todas formas, a mí me gustaría... ¿No vas a venir a la estafía, ahora? Que tengas mucha suerte, Margarita. Allí me lo dirás. Anda, sal de la noche. Eva Tauro es sentimental y tímida. Cuida de disimularlo, pero a solas no puede evitar una lágrima que, en el fondo, le hace sentirse mejor. Eva Tauro, por donde pasa, va dejando tiras de su piel. Su sentido de la orientación le lleva hacia las tierras fértiles. De un solar estéril es capaz de hacer una granja modelo. Cultivando simplemente un pequeño jardín los fines de semana, su espíritu se ensancha y sus fuerzas se centuplican. ¿Cómo va eso? Hola, ya están saliendo los tomates. Enhorabuena. Gracias. No se le cocía el pan a don Francisco hasta no explicarse con su cuñada sobre aquel asunto. Fidela, en tanto, desconocía estas internas luchas y el hecho desagradable que las motivó. No copiés, Isabel. Benito Pérez Galdós. Mañana continuaremos. 11.30, matemáticas. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Margarita. ¿Te molesto? En absoluto. ¿Qué se hace cuando viene una visita? Buenos días. Sentaros. ¿Son tus hijos, Ezequiel? Asunción, Jacinto, Leonardo y Felisa. Ay, ¿ninguno se llama Ezequiel? Los chicos deben tener su propia personalidad. Es verdad. Margarita, me gustaría pedirte una cosa. Aquí no hay maestro, aquí no hay nadie. Sí, solo el alcalde y el secretario. ¿Quieres darles clase? Yo te pagaría. Nada, Ezequiel. Bueno, al menos en trabajo. ¿Sabéis leer? No. ¿Y de cuentas? No. Nada, Margarita, nada. Salve a su padre. ¿Y qué os reís vosotros? Sentaros. Sentaros. Buenos días. Buenos días. Perdón, ¿tienen ustedes bocadillos? No. Perdón, de momento. Hay que salir a la carretera general en el cruce de Andepere. Luego tuerza a la derecha. Carretera de Valladolid. Y veinte minutos. ¿Qué haces, Margarita? ¿No lo veis? ¿Es que hace falta permiso municipal? ¿Para qué? Pero qué tontos sois los hombres. Margarita, hace rato que quería decirte que... ¿No ves que estoy ocupada? Yo estoy muy solo y los niños... Necesitan una madre. ¿Quién es? Los niños. ¿Ah? Margarita, es muy importante lo que quiero decirte. Yo no soy joven, pero... A ver esos huevos fritos. Yo también. No. Yo también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!